Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video, pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Supermisterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis, además tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis, te dejaré el link del canal de Supermisterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Lo que te voy a contar es algo que sucedió en los años 90 en Finlandia. Un hombre ya jubilado de unos 62 años siempre daba pequeños paseos por los caminos llenos de nieve, pero un día de regreso a casa este señor notó algo inusual, ya que por un camino el cual nunca tomaba había unas huellas que parecían de alguna bestia, así que decidió averiguar por su cuenta hasta dónde llegaban esas huellas para intentar encontrar a la criatura. Siguió las huellas y caminaba y caminaba hasta que se perdió en lo blanco de la nieve, donde ahí observó algo muy raro, porque vio ovnis, carros voladoras y patrullas. Aunque al principio empezó a sentir temor de ser descubierto como intruso, mejor decidió seguir caminando. Sorprendentemente no fue detenido por ninguno de estos vehículos. Él siguió caminando y después encontró un camino por donde vio pasar a un monstruo peludo que sobrepasaba los 3 metros de altura, pero no solo eso, también vio a humanos caminando y no le hicieron absolutamente nada. Lo más misterioso es que durante su recorrido estas criaturas lo observaban y le sonreían como para inspirarle confianza, y el hombre empezaba a darse cuenta de que eso era muy sospechoso. Siguió caminando y ahí fue donde encontró una ciudad de tamaño mediano con cavernas extrañas. Para él ver esto era impresionante, pues no creía que esto pudiera existir. Y por supuesto una pregunta que surgía en la cabeza de aquel hombre era ¿dónde estaba? De pronto un sujeto de sotana apareció caminando en la nieve y le dijo que inmediatamente resolvería todas sus dudas. Aquel sujeto de sotana lo llevó a una de las cuevas y ahí inició una conversación muy polémica. Lo primero que le preguntó al sujeto era ¿dónde se encontraba? Aquel sujeto de la túnica que parecía que pertenecía a una secta religiosa le dijo que estaban en otro continente y que no le podía decir cómo se llamaba ese lugar hasta que aceptara su propuesta. El señor procedió a exigir una explicación y el sujeto de la sotana le explicó que si él había llegado a este lugar era porque ellos así lo habían decidido y planeado. Es decir que no había sido una casualidad que él hubiera llegado allí porque si hubiera accedido allí por error él ya estuviera muerto. El tipo le explicó que una sociedad secreta de la que eran miembros criaturas de todo tipo, desde monstruos, extraterrestres, seres de otras dimensiones y humanos de las más altas esferas de poder querían que él se uniera a esta sociedad, la cual era una organización que dominaba el mundo y lo eligieron a él porque era un hombre que no tenía familia, que vivía solo y que sabía guardar secretos y nunca los revelaba. Y que todo este tiempo ellos lo habían observado rápidamente el hombre quedó en shock del miedo y él dijo que no se uniría a esta poderosa élite, pero el monje le dijo que si no se unía le pasarían cosas horribles, pues primero sería torturado, lastimado y luego acabarían con su vida sacrificándolo en un ritual demoníaco. Así que al hombre no le quedó otra opción más que unirse a esta organización y bueno el hombre tuvo que unirse, pero mientras tanto en su cabeza estaba planeando cómo poder escapar de aquel lugar. El reverendo de Túnica le dijo que lo acompañara, pero en ese momento el señor se puso detrás de él y le dio un golpe con el cual logró dejarlo aturdido en el suelo. Mientras tanto él corrió por toda la nieve hasta salir de la ciudad y regresar al camino de hielo, pero ahí de nuevo se topó con un monstruo peludo que lo atrapó y lo llevó de regreso a la ciudad. Cuando el hombre despertó traía puesto un traje y estaba entrando un templo donde al fondo se podía observar a un extraterrestre gigante y eso es lo último que el señor recuerda, porque después de eso no volvió a recordar nada y un día despertó y estaba ahí en el continente oculto pero esta vez vestido como monje budista, él no recordaba nada pero lo único que sabía es que habían pasado muchos años. Dice que ese mismo día fue el que salió de ese continente prohibido, pues él ya no estaba en la ciudad sino en las montañas. Fue ahí donde encontró las mismas huellas que lo habían llevado a ese lugar, así que la siguió y regresó a casa, pero sin recordar qué fue lo que hizo con esas personas después de que entró a ese misterioso templo. ¿Será que hizo muchas cosas malignas? ¿Acaso lo programaron mentalmente? ¿Será que en realidad él siempre fue parte de un experimento? Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre esta historia, recuerda que tu opinión es muy importante.